Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle desde los jardines de esta maravillosa hacienda Santa Rosa de Lima, que está saliendo hacia Carpeche. Bueno, pues en este ambiente regional y muy desde los inicios del siglo pasado. Y hasta tenemos invitados, ¿no? Sí, cómo no, Loreta, ¿dónde encontraste a la señora? En el chic de Fernando. Pues sí, ahí estamos en esta fiesta regional, ¿cómo ves? Buenas tardes. Han habido notas interesantes en todos los ámbitos a nivel local, pues el señor gobernador hizo un anuncio importante el día de hoy. A nivel nacional, pues médico contero llora a su ídolo, Juan Gabriel. Y liberan al psiquiatra. Y liberaron al psiquiatra. Como diría Condorito, que alguien me explique. Así es. Pero mejor escuchemos a nuestra experta en notas locales, Loreta Young. Gracias. Con la entrega de este año de más de 277 mil paquetes escolares gratuitos a estudiantes yucatecos de nivel básico, el programa Bienestar Escolar rebasa el millón de materiales distribuidos a lo largo de cuatro ediciones, apoyando una educación con visión de igualdad y ahorro en la economía de las familias, informaron las autoridades. Al poner en marcha en la entidad del ciclo escolar 2016-2017, el gobernador Rolando Zapata Bello, acompañado de la presidenta del Sistema del Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán, Sarita Blancate de Zapata, encabezó el reparto de los zapatos, uniformes, mochilas y útiles escolares que por primera vez incluirá libros de texto oficiales. En este primer otorgamiento fue para 348 educados de la primaria Ignacio Zaragoza. El mandatario instruyó a los titulares de las Secretarías de Educación, Víctor Caballero Durán y de Desarrollo Social, Mauricio Zagüí Rivero, la distribución puntual de los materiales didácticos en los planteles de los 106 municipios durante esta primera semana de clases. En el Congreso de Yucatán recibió la iniciativa para modificar la Carta Magna del Estado y eliminar el fuero al gobernador del Estado, diputados locales, presidentes municipales, titulares de la Administración Pública Estatal y a los titulares de los organismos autónomos. Esta fue una propuesta suscrita por el gobernador Rolando Zapata Bello. Celia María Rivas Rodríguez, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, expresó que es un tema prioritario porque es de interés de la sociedad y señaló que espera que se alcance el conceso y respaldo de las diversas fuerzas políticas presentes en el Congreso. El documento fue entregado por el secretario general de Gobierno, Roberto Antonio Rodríguez Azaf, y el consejero jurídico de la entidad, Jorge Esquivel Villet. Estuvieron también presentes los diputados Evelio Zip Peraza del PRI y Enrique Guillermo Félvez Blausa del PBM. Y en atención a los medios de la Sala de Usos Múltiples de la maestra Consuelo Zavala Castillo del Congreso, Rodríguez Azaf, aseguró que la modificación está enfocada en aras de la transparencia y rendición de cuentas, además de estar acorde a lo que la ciudadanía de hoy pide a las autoridades. Y para dar cumplimiento al eje de sustentabilidad de una de las políticas centrales de la actual administración municipal que encabeza el alcalde Mauricio Vila-Dosal, el presidente municipal puso en marcha el Plan Municipal de Infraestructura Verde, cuyos resultados ya son visibles y palpables para beneficio de los meridianos. Se trata de una estrategia integral para fomentar una cultura forestal urbana que aumente la calidad de vida y permita una armonía con el medio ambiente de la ciudad. En la presentación del Plan, Vila-Dosal informó que este incluye la siembra de 60 mil árboles, la generación de mayores áreas verdes en Mérida y el fomento de una nueva cultura de espacio público que mejore la calidad de vida de la gente. En este primer año ya se logró un importante avance, ya que ya se plantaron 35 mil árboles, que es más de la mitad de la meta planeada. Desde que se puso en marcha a la fecha se ha logrado la participación de más de 25 mil meridianos y de 44 empresas, así instituciones y organizaciones que se sumaron al Plan de Infraestructura Verde, que también contempla el programa Adopta un Árbol. Y estas son nuestras noticias, Fer. Vamos contigo. Bueno, pues entonces en el medio nacional les comento que la reforma educativa no se ha negociado ni ha sido claudicada. Aseguró durante la inauguración de la novena reunión plenaria del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Aseguró lo siguiente. Aquí quiero dejar claro una vez más para ustedes, también hacia todos los ciudadanos y hacia los medios de comunicación, que ni se ha claudicado ni se ha negociado la reforma. No hay ni habrá acuerdos que la vulneren. La disidencia magisterial ha insistido en su misma demanda y no ha habido forma ni habrá de hacerles entender que la reforma educativa no se abrogará y, por tanto, aunque el Gobierno Federal siga abierto al diálogo, este no se reanudará a menos que haya disposición para ello, por lo cual anunció que a partir de ahora las conversaciones con la CENTE serán públicas. Finalmente señaló que no se trata de una advertencia, pero que se aplicará la ley, se mantendrá el Estado de Derecho y se intervendrá en caso de ser necesario, pero respetando los derechos humanos. Pues mire usted, con un minuto de aplausos en honor a Juan Gabriel, el grupo parlamentario del PRI del Senado inició su novena reunión plenaria. En esta reunión los legisladores definirán su agenda legislativa de cara al próximo periodo ordinario que iniciará el próximo primero de septiembre. A esta inauguración acudieron el Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Ochoa y la Canciller Claudia Ruiz Maciel. Por cierto, el Secretario de Cultura, Rafael Tobal y de Teresa, refrendó que el Palacio de Bellas Artes, está a disposición de la familia de Juan Gabriel para rendirle un homenaje de cuerpo presente. El funcionario afirma que los cercanos del cantante aún no tienen claro cuál sería el siguiente paso, una vez que resuelvan todos los trámites en Estados Unidos. No recuerdo el autor, pero hoy tal vez aplique aquello de que México lindo y querido, si muere lejos de ti, querido que estoy dormido y que me traiga. Canción de Jorge Negrete, el autor, desconozco, pero él fue el que la cantó en muchos lados del mundo, el gran tenor. Pues el Papa Francisco recibió al creador de Facebook, Mark Zuckerberg y su esposa. La conversación se basó en cómo utilizar las tecnologías de comunicación para paliar la pobreza, estimular la cultura y hacer llegar mensajes de esperanza. Zuckerberg le entregó al Papa una réplica de Águila, el dron impulsado por energía solar, que llevará a Internet a todo el mundo. Muy bien. El gobierno federal contrató una cobertura petrolera para el año 2017 que asegura un precio de 42 dólares por barril. El precio está por arriba de los 35 dólares que incluyó el gobierno en los precriterios dados a conocer en la réplica pasada. En total se cubrieron 250 millones de barriles, los cuales dejarán una rama por 19.016 millones de pesos. Por cierto, que el dólar se vende en 18.90 en los bancos. Esto en la Ciudad de México, sin variación al viernes pasado, se adquiere, bueno, ellos los bancos lo reciben en 18.11. Por su parte, el euro baja dos centavos al realizar una cotización máxima a la venta de 21.08 unidades. La especulación relacionada a la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos genera el buen comportamiento del peso. Seguramente Santa Claus le va a traer regalos. Pues bien, sí se porta bien. La tasa de desempleo fue de 3.75% a nivel nacional en julio, informó al INEGI. El organismo detalla que este resultado es la menor cifra registrada desde el año 2008, cuando fue de 3.61%. Por cierto, del total de las personas con trabajo en México, el 57.10 lo hace, sí, adivinóse en la informalidad. Hasta aquí las notas nacionales. David, el día tuviste el sábado y el domingo para reflexionar, pensar, meditar y escribir el editor ya. ¿Qué habrá salido de tu cumbo? Pues es que en realidad mi bola de cristal estaba así como si tuviera humo. No veía yo nada. Hasta hoy, a las 6 en punto de la mañana que tuve que asistir a una rueda de prensa en Palacio de Gobierno. Y bueno, pues... Ahí vino la inspiración. De ahí vino. Bueno. Tempranito. Es una... Es un tempranero. Te escuchamos. El radar alternativo de hoy lunes 29 de agosto del presente año 2016 lo hemos titulado Fuera el Fuero. Y dice así. Desde temprana hora, 7 de la mañana, asistimos al Palacio de Gobierno del Estado, convocados los medios de comunicación a escuchar el mensaje del señor gobernador Rolando Zampata Bello sobre la iniciativa de eliminación del Fuero Constitucional. Rolando dijo, uno de los cimientos más importantes para mi gobierno, quizá el más importante, es el diálogo. Porque el diálogo democrático y permanente con los ciudadanos permite conocer las necesidades y aspiraciones reales de la gente y sobre esa base tomar las mejores decisiones. Adujo el mandatario. Y siguió diciendo, el diálogo nos permite definir metas juntos, tomar decisiones juntos y juntos construir el bienestar. El compromiso con el diálogo implica, sobre todo, una actitud, una forma diferente de hacer las cosas. Una nueva ética de servicio, de cercanía y de humildad del servidor público hacia el ciudadano. Sentención. Bueno, hasta los niños lloran cuando oyen estas cosas y todo. No es para menos. Explicó también. Pero hay algo más que el diálogo también nos da. Estar dispuestos a dialogar es asumir el compromiso de rendir cuentas, de ser llamados a cuentas, de transparentar la forma de hacer las cosas. Quien dialoga está dispuesto a explicar sus razones, a sujetarse al escutrimio público, a siempre respetar la ley y a pensar en el bienestar colectivo por encima de cualquier interés público. Y fue enfático al decir, yo lo tengo muy claro, el diálogo y el bienestar se necesitan el uno al otro. Y los dos requieren de un compromiso con la igualdad, con poner fin a privilegios, con derogar normas que dejen a la ciudadanía una percepción inadecuada del ejercicio del poder público. Yo no sé si se refería a esto, a lo que realmente está sucediendo a nivel nacional, pero esa percepción por allá va. Reformado. ¿A qué se refería? Y escuchemos, porque así lo dijo él. Por eso, por todo eso, informo a ustedes que el día de hoy, 29 de agosto, poco antes del inicio del periodo de sesiones del Honorable Congreso Local, presentaré ante el Poder Legislativo y ante todos los habitantes de Yucatán una iniciativa para modificar nuestra constitución estatal y eliminar de esta el fuero al gobernador del Estado, a los diputados locales, a los presidentes municipales, a los titulares de la Administración Pública Estatal y a los titulares de los organismos autónomos. Esto quiere decir que para proceder legalmente en contra de estos servidores públicos, entre los cuales yo me incluyo, no se requería ninguna declaración de procedencia del Congreso. Advertencia consta. Rolando no tuvo empacho al advertir. Si esta iniciativa es aprobada de acuerdo a los procedimientos para una reforma constitucional, de aquí en adelante los servidores públicos y representantes populares que cometan un delito penal podrán ser denunciados y tendrán que responder como cualquier ciudadano ante las autoridades correspondientes. Los procesos judiciales serán iguales para todos porque es democracia, todos los ciudadanos deben ser iguales ante la ley. ¿Les queda claro? Decimos que si no, pues repetimos lo que le ha dicho. Al Magister, y ahí les va. En su discurso mañanero, Zapata Bello aclaró que únicamente los magistrados del Poder Judicial del Estado, del Tribunal Electoral, del Tribunal de Administración y los consejeros de la Judicatura mantendrán esa protección de la ley para salvaguardar su independencia jurisdiccional y protegerlos de cualquier interferencia en su labor. La impartición de justicia y sólo la impartición de justicia requiere de esa consideración constitucional que blinde la autonomía que todos queremos que mantenga. Bueno, debemos eliminar el fuero para dar un paso en la consolidación de una sociedad democrática y de rendición de cuentas como aspira Yucatán. ¡Órale! En pero, el gobierno expuso. Lo que le sirve a una sociedad democrática es el compromiso irrestricto de los gobernantes y representantes populares con el respeto a la ley, con la honestidad, el combate a la corrupción y el mantener conductas personales dignas, honorables y apegadas a derecho. Ni más ni menos, agregamos. Un abre puertas. Más importante aún, eliminar el fuero es un primer paso para abrir la puerta a nuevas disposiciones legales de rendición de cuentas y combate a la corrupción que mi gobierno presentará próximamente. O sea, que nadie se haga al tío Lolo, eh, agregamos. O sea, próximamente también habrá otras disposiciones. Y de corrido sacó de su ronco pecho lo siguiente. Es un primer paso para avanzar de forma irreversible hacia nuevas instituciones, entre ellas, el sistema estatal anticorrupción. Borrón del anterior, viene lo nuevo. Donde se revalore la genuina vocación de servicio en el sector público, donde lo que mueva a las presentes y futuras generaciones que participen en el ejercicio gubernamental sea el poder para transformar la realidad para bien y no la búsqueda de privilegios a través del poder público. ¿Cómo está eso? Hoy presentaré esta iniciativa porque creo que debemos renovar nuestra visión política. Porque debemos comprometernos con la política que no es de los políticos, sino de ciudadanos que participan en la política para servir a la comunidad y al bienestar colectivo sin privilegios y sin preventas. Lo hacemos por esta y por futuras generaciones. Los que no pudieron estar en esta rueda de prensa tempranera, estar escuchando lo que yo estoy reproduciendo. En fin, lo único que les quiero decir es que fue una cosa que sorprendió a mucha gente. Con esta iniciativa pretendemos levantar un velo de supuesta protección legal que no ayudaba realmente a las instituciones y sí separaba y sembraba desconfianzas entre el gobierno y la ciudadanía. ¿Algo más? Al futuro. Sin embargo, Rolando fue más allá del tiempo al mencionar que, al mismo tiempo, a los jóvenes a quienes están pensando en participar en los asuntos públicos, ahí les va. Les mandamos un mensaje de renovación, de nueva forma de hacer las cosas, con altura ética y moral. Quienes verdaderamente buscan transformar a la sociedad y construir un mejor futuro para todos no necesitan de fuero, sino de altura de miras. Porque el verdadero fuero democrático es el de la autoridad moral, el que viene de un prestigio bien ganado, del honrar los compromisos hechos con la ciudadanía y de la buena reputación personal y el fuero de la altura moral es particularmente importante para mí, dijo él. La recta final. Atleta de fondo como es, Rolando, sugirió que el sprint final de los 200 metros de la meta de su sexenio con lo siguiente. Estamos ya muy cerca de entrar al último tercio de mi mandato, al tercio de mi gobierno, en el que entregaremos más obras estratégicas, concluiremos más proyectos e iniciaremos intensos procesos políticos. Yo quiero estar en entrar a esa parte sustantiva de mi administración, renovando los votos de esa sagrada confianza ciudadana que me permite ser gobernador y estar gobernando en nombre de todos los yucatecos. Y la única forma de renovar esa sagrada confianza ciudadana es con la rendición de cuentas, con apertura, con transparencia y con un gobierno que ha trabajado y seguirá trabajando bien. Uno que no manda fueros que establezcan distinciones a la ciudadanía. Y ya de corrido les diré. Yo sé muy bien que el verdadero fuero democrático es el que viene de contribuir al bienestar, el que viene de la igualdad ante la ley y al tomar en cuenta todos los puntos de vista de la ciudadanía. Así, presenta esta iniciativa porque creo que un gobierno de principios y valores, un gobierno de los ciudadanos, uno que muestre a las nuevas generaciones una nueva y mejor forma de hacer política. Por eso, esta es una iniciativa que Yucatán necesita. Es una iniciativa para dejar expresado en la ley un gran valor democrático y moral. El valor de que el único fuero que es permanente y aceptable, el único que trasciende cargos y periodos, es el fuero de la confianza ciudadana. Esa y no otra es la relación entre gobierno y ciudadanía que hoy ratifica con esta iniciativa de ley que elimina los fueros en Yucatán, que los elimina por un verdadero compromiso con el diálogo, la democracia y con el bienestar. Acto seguido, para ser más explícito en esta relatoría, firmó el acuerdo de ley en compañía del secretario general de gobierno, Roberto Rodríguez Azab, y del consejero jurídico del Estado, el enciado Jorge Esquivel Miguel. Y lo dejo sobre la mesa, nada más. Nada más y nada menos. Bueno, el tiempo nos apremia, pero yo creo que sí es oportuna esta iniciativa que presenta el gobernador Zapata, puesto que en el ámbito nacional escuchamos de gobernadores como el vecino de Quintana Roo, un poquito más lejos. Le tiraron la iniciativa. Claro. Acuérdate. Sí, pero mientras ellos se blindan, se protegen, o han intentado hacerlo para salir sin riesgo, creo que está latente, porque finalmente, si les logran comprobar lo que se dice, pues seguramente se verían en problemas. En tanto, Rolando, es un hombre sencillo, es un hombre que nada debe, nada tiene. Así es. Yo aquí les entrego mis cuentas y revísimas sin ningún tipo de coraza que lo proteja legalmente. Creo que la mejor protección es la protección moral, como decían. Definitivamente. Yucatán se ha caracterizado por ser punta de lanza de varias iniciativas, como los pisos de cemento en unos años atrás. Esperemos que a nivel nacional pueda ser esta una iniciativa que llegue al Congreso Federal para que realmente todos estén, no esté nadie fuera de la ley. Sí, yo creo lo que David decía hace un momento, nadie por encima de la ley, todos somos iguales ante la ley, sin ninguna diferencia. Es un anuncio importante, revísenlo usted en los medios impresos o probablemente ya esté circulando en las redes el documento oficial completo para poder digerirlo. Yo lo veo bien. Así es. Pero hay un exlegislador que me manda lo siguiente y quiero también puntualizarlo y por favor a los de edición que nos permitan un minutito. Pues qué bien dice, no cambia nada, nuevamente el Ejecutivo hace la chamba del Legislativo como con lo de Uber, porque con otros estados la iniciativa se genera desde el Congreso, porque no es el órgano al que originalmente se le aplica el verdadero, no el que tergiversadamente se interpreta como fuero, que en realidad es más un manto que protege, que pretende proteger y dar impunidad. El fuero es por tus dichos, no por tus hechos, pero en fin, si se debe de aplicar a aquellos funcionarios públicos que ostentan el cargo producto de la voluntad manifiesta de otros o con su representación, pero reitero, el que debe en realidad promover esta situación es el Congreso del Estado y se necesitarían las dos terceras partes para su aprobación final. Vamos a ver qué responden ahí los... ¿Por qué esta iniciativa no incluye a los diputados? Sí, sí, los incluyen, claro, presidentes municipales, regidores, en realidad, solamente el Poder Judicial. Ese fuero que nadie les ha conferido, ese fuero nada más es para el que está en la tribuna y que es responsable de todo lo que va a decir. Tenga libertad de expresar sus ideas sin ser perseguido. Hasta allá, hasta allá. Todo lo demás es una interpretación de motos. No son inmunes, no debían ser inmunes. Es que no debe de existir inmunidad ante cualquier delito. Yo maté, yo robé, yo hice y te denuncian. Bueno, compruébalo. Y si te lo comprueban deberás pagar. Deberás pagar por ello. Bueno, otro tema por ahí es el que el juicio que se resolvió ya casi en su totalidad el pasado sábado en donde uno de los diputados salió libre, y el otro queda. Hay una duda muy grande allá sobre todo porque deja algo, una espina clavada en el corazón de quien fuere en aquel entonces la fiscal y hoy es la presidenta del Congreso. A mí me queda todavía la duda de si el doctor es inocente ¿por qué lo involucrar? Pero además a alguien se le ocurrió además quiero decir una cosa este juicio lleva dos años el juicio de Guafé ya lleva casi diez el juicio de Floriliana fueron más de diez o sea hay gente que está involucrada en situaciones legales y que su juicio y que su juicio continúa y están están presos el de Guafé si está pendiente en su momento aquel caso que hacías mención de Floriliana diez años y un poco más son los que tardó el denunciado en la cárcel pero el juicio llevó un punto dos años o quizá tres pero esta es una bestialidad la que se cometió porque si realmente es inocente bueno cabría demandar me quitaron dos años de mi vida ahí se los dejo estaré bueno pues muchas gracias por su atención mañana le ofrecemos estar nuevamente ante usted esa muchachita aprendió mucho el diálogo así es gracias buenas tardes chau Gracias por ver el video.